Música Lo descarado de la programación subliminal y propaganda de la simbología de la corporación Arconté de quienes dominan por ahora esta granja prisión es ya algo que está muy a la vista del gran público solo tienes que fijarte en los vídeos musicales, en las películas, en la publicidad, en la televisión y en la moda la cual voy a citar ahora mismo Hay un gran revuelo, sobre todo con las zapatillas de la marca Nike que ha lanzado a la venta el rapero Lil Nas X y la jugada de la corporación para quitarle importancia al tema La noticia dice lo siguiente Nike está demandando a un colectivo del arte de Brooklyn en Nueva York por un controvertido par de zapatillas Satanás que contienen una gota de sangre humana real en las suelas El colectivo de arte MSCHF lanzó 666 pares de zapatillas el lunes día 29 de marzo en colaboración con el rapero Lil Nas X según los creadores las zapatillas se agotaron en menos de un minuto Las zapatillas de 1018 dólares que cuentan con una cruz invertida, un pentagrama y las palabras Lucas 1018 se hicieron con las Nike Air Max 97 modificándolas Nike alega infracción de marca registrada Las zapatillas negras y rojas, los colores de Satanás, fueron lanzadas por MSCHF el lunes pasado coincidiendo con el lanzamiento de la última canción del rapero Lil Nas X llamada Montero con un gran éxito En el vídeo musical se ve al rapero deslizándose por un poste de stripper del cielo al infierno La imagen y las zapatillas se refieren al versículo bíblico de Lucas 1018 Dice lo siguiente Entonces les dijo Vi a Satanás caer del cielo como un rayo Cada zapatilla tiene una suela Nike acolchada con burbujas que contiene 60 centímetros cúbicos de pintura roja y una gota de sangre humana donada por miembros del colectivo de arte La multinacional de calzado deportivo dice en un caso judicial en el distrito oeste de Nueva York que no aprueban ni autorizan las zapatillas Nike pide a la corte que impida que MSCHF venda las zapatillas y lleve el famoso diseño y logotipo de la marca Es probable que MSCHF y sus zapatillas Satan no autorizadas causen confusión y creen una asociación errónea entre los productos de MSCHF y Nike dijo la compañía en el proceso De hecho ya existe evidencia significativa de confusión en el mercado incluidas las llamadas para boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de las zapatillas Satan de MSCHF basadas en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto La demanda cita un tuit del popular influencer del calzado Saint el pasado viernes 26 de marzo quien promovió el lanzamiento de las zapatillas en las redes sociales y en la prensa estadounidense Algunos conservadores incluida la gobernadora de Dakota del Sur Christine Noem y algunos seguidores religiosos se sintieron ofendidos por el controvertido diseño de las zapatillas y criticaron a Lil Nas X y MSCHF en Twitter El gobernador escribió en Twitter lo siguiente Nuestros hijos están escuchando que este tipo de producto además de ser bueno es exclusivo pero sabes que es más exclusivo tu alma eterna dada por Dios estamos en una lucha por el alma de nuestra nación necesitamos luchar duro y tenemos que luchar de forma inteligente tenemos que ganar Lil Nas X respondió al gobernador y a otros críticos en Twitter y publicó varios memes en su perfil en respuesta a la noticia de la demanda de Nike después tenemos el vídeo musical de Lil Nas X que descaradamente nos muestran simbología reptiliana satanismo etc nada más comenzar el vídeo se nos muestra el paraíso el árbol del conocimiento prohibido y una serpiente que se dirige hacia él vemos a Lil acostado bajo el árbol y como la serpiente un reptiliano con cráneo alargado como los antiguos dioses de Egipto y otras civilizaciones que son los híbridos que colocaron los controladores en lo alto de la pirámide de poder en el planeta en el pasado aquí vemos la programación que realizan los controladores con el tema de los que dieron el conocimiento al humano esclavo como siempre los colocan como el enemigo de la humanidad colocando a Enki como el demonio, el malvado solo por el hecho de haber dado conocimientos prohibidos al humano la manzana significa la sabiduría la información al humano esclavo es una forma de demonizar a quienes ayudan a los humanos pero siguiendo con el vídeo el reptiliano lo seduce y después baja Lil al infierno mientras baja vemos un ángel alado que le va hablando intentando que no caiga al infierno aquí nos están diciendo que el MK Ultra Lil es avisado por las fuerzas positivas de la luz para que no caiga en el engaño que no firme pactos con estas entidades pero él cae y se le ve seduciendo a una entidad demoníaca sentada en un trono con cuernos simbolizando a las entidades que trabajan para la entidad arconte deidad Baal después se le ve a Lil encadenado y como varias entidades lo están juzgando en un consejo liderado por varias entidades aquí nos muestran las cadenas que esclavizan a los MK Ultra del mundo del entretenimiento que están siendo esclavizados y controlados por estas entidades interdimensionales al final del vídeo se le ve a Lil como le quita los cuernos a esta entidad y pasa a ser dueño del trono de poder aquí nos están diciendo que los esclavos MK Ultra esperan eso, el poder el control de su propia vida recuperar el control de su vida pero esto no es todo además lanzaron al mercado las zapatillas de Jesús con agua bendita del río Jordán pero ¿por qué sacaron también unas zapatillas con agua bendita del Jordán en nombre de Jesús? pues porque lo que hacen es ridiculizar todo este tema se ríen de la gente lo hacen pasar como algo que es ridículo como que es algo para burlarse haciendo esto le quitan credibilidad al tema y la gente cuando lo ve se ríe y se burla todo este tema como he dicho anteriormente es una maniobra más de la corporación para burlarse del tema además de cobrar una gran cantidad de dinero por la comercialización de estos artículos hacen que los más dormidos caigan en la trampa y los compren y adoren a las entidades que están detrás de toda esta simbología y a la gente que es que les da escником Gracias por ver el video.